Les presento un nuevo amiguito Búpalo A mi amiguito le gusta comer guineo A mi amiguito le gusta comer guineo Búpalo No le hagan bullying que es mi sobrino ¿Por qué le gusta decir chúpalo, chúpalo, chúpalo? ¿Quién quiere irse a comer un encebollado? ¡A puta tu madre! ¡Oye aguanta! ¡No te muevas! ¡Tienes un... ¡Esperate yo me lo saco! ¡Chú, chú, chú! ¡Búpalo! ¡Oye aguanta! ¡Búpalo! ¡Ve esa huevada! ¡Uy! Ese mar se la fue a pegar Creo que lo vamos a internar ¡Es quincena! ¡Aguanta todavía no pagan! ¡Por el poder de Grayskull! ¡Es quincena! ¡No nos han acreditado! ¡No pagaron! ¡No pagaron! ¡Ahora cómo pago el colegio de la misa! ¡Ay, con chú tú madre! ¡Déjate huevada! ¡Ay, chú, chú! ¡Vamos! ¡Ay, chú! ¡Ahora sí! ¡Por el poder de Grayskull leopo! ¡Ahora sí! ¡Por el poder de Grayskull! ¡As ve! ¡Ahora sí! ¡No te grievéis! ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ah, ichens! Gracias por ver el video.